... Que no es agradable ni divertido abacar un presidente de la república. No es este un lugar cómodo ni apetecible para ningún congresista me parece. Pero considero que es un deber, es una obligación moral y sobre todo teniendo en cuenta ya la amplia evidencia, los hechos, las investigaciones fiscales, los escándalos que han salido a la luz gracias a ustedes en buena parte. Ya es un punto insostenible, un punto intolerable de corrupción y de inmoralidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Combates por Willens. A ver, ha hablado de corrupción, de inmoralidad, de pruebas, de temas fiscales. Hoy ya lo vamos a conversar con una persona ligada al mundo del derecho penal, el doctor Pacheco Mandujano, y otra persona, como el doctor Carlos Mejía, decía, ligado al derecho constitucional. Yo sí, la mía, me van a disculpar, hoy por hoy el derecho constitucional prácticamente no sirve para nada porque la verdad tiene tan múltiples interpretaciones fácticas, o reales o irreales, o el derecho penal está tan venido a menos, porque la verdad pues es que cuando estás en la universidad y te enseñan el caso de la pistola humiante, es pues el determinante, ¿no? Entras a un cuarto, hay un tipo con 24 balazos en la espalda, hay una persona que está al frente al muerto, con la mano izquierda llena de sangre, con la pistola en la mano derecha, con la pistola humiante. Y si tú eres de pelurí, vas a decir, el tipo se suicidó y tú estás intentando evitar el suicidio. Y va a haber alguien, uno que se la crea, y va a haber otro que se la crea, y van a haber 37 que se la crean o 40 que se la crean, y nunca te van a votar porque a la hora de la hora la vida o muerte de un presidente, desde el punto de vista constitucional, le da la vacancia, y la vacancia necesita 87 votos. Entonces estamos ante una situación que ya ni siquiera es racional, que no es constitucional, que no es penal. La verdad es que ni siquiera es política, porque acá no es un tema de ideologías. Acá es un tema simplemente de rapacería, de choreo. Entonces, acá la cuestión es muy sencilla. Ya se abrió la caja de Pandora, y de acá hasta el día jueves seguramente habrán de sumarse más de 66 votos. Seguramente la cuestión de la vacancia va a pasar a una discusión, y tendremos un amplísimo debate en el Congreso. Pero la verdad es que todo lo que uno puede decir de boca para afuera, va a tener que ver con billete puesto encima de la mesa, abajo de la mesa, con amenazas de muerte, con chaveteo, porque a eso es de lo que hemos llegado. Tenemos un presidente que es abiertamente un delincuente, con una familia de ladrones, con ministros sinvergüenzas, también ladrones o ladronas, ¿no es cierto?, que no les importa. Así de sencillo. Un tipo con una absoluta desfachatez como Aníbal Torres, un recendido social de las cangallas, y ahora pone a la otra señora, que tiene el mensaje, no solamente corporal, sino su actitud, su impronta, se disfraza y terruca. O sea, ¿qué le importa? El presidente, el día que juran, el gabinete de esta señora o señorita, a la hora de la hora que importa, Betsy Chávez, levante el puño izquierdo y lo cierra, y lo abre, y hasta allá, ¿qué importa? Entonces, esa es la situación en que estamos. Como siempre les digo, habría que pensar por qué llegamos a esto, y sigo pensando que para salir hay que utilizar las mismas armas del enemigo. Estamos en una situación muy parecida a la que tuvo en su momento el general Williams en el CENEPA. Te metes a la bruma, tienes el fango hasta acá, no tienes luz, tienes una bayoneta, tienes una granada, tienes una metralla, y en cualquier momento vas a tener un enemigo al frente. Y vas a tener escasos segundos para matarlo. O lo matas tú o te mata él. Si tú lo matas, habrá salvado la democracia. Y si no, esto va a ser el planeta de los simios. Porque estamos gobernados por simios. Con el perdón de los simios y ya, vamos a decir, erectus y pensantes. Porque esa es la realidad. Entonces, además del tema de la vacancia, el general Williams ha presentado el tema de la demanda competencial. ¿No es cierto? Lo leo para que después me lo expliquen los abogados. Voy a tratar de entenderlo y espero que usted también lo entienda. El Congreso, autorizado por el Congreso, dice el general Williams, hoy he presentado la demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional respecto de legales interpretaciones de la cuestión de confianza con el objetivo de defender la institucionalidad del Congreso y la Constitución. ¿Correcto? Está presentado. Entonces, diciéndole las buenas noches respectivas, le pido su interpretación penal y la interpretación constitucional a ambos invitados. Al doctor Pacheco y al doctor Mesilla. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo está? A ver, solamente por una cuestión de orden. El tema de la vacancia. Constitucionalmente no hay otra más que los 87 votos. ¿Correcto? Bueno, la única manera de sacar al presidente Castillo del cargo en el que está es la vacancia presidencial. Las demás posibilidades que se han barajado a lo largo de los tiempos que hemos estado viviendo han sido arte de gimnasia, de esgrima, pero al final el camino correcto y el único que permite la Constitución en el diseño autoritario que establece esta ley fundamental, la del 93, es la vacancia presidencial. Pero, como siempre en la política, los números cuentan. Y desde mi punto de vista, no van a estar los 87 votos. No creo que existan los 87 votos. Aclarando, por supuesto, doctor Pacheco Bandujano, que quien delinque es un inmoral. Siempre es bueno decirlo porque parece que eso es lo secundario, ¿no? Porque hay tal cantidad de evidencias, carpetas fiscales, acumulaciones, y en fin, todos los días nos enteramos. Hoy día había una audiencia larguísima de Conbeder Camacho, que es el jefe de asesores, acogiéndose a la colaboración eficaz. Eso fusilaría a cualquier gobierno del mundo. Para que le quede claro a la gente que nos ve. El que roba, el que delinque, el que estafa, es un inmoral, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Uno podría encontrar a una persona que robando y delinquiendo pueda lucirse como una persona moral. Pues eso es una contradicción hasta lógica, ¿no? Correcto. Entonces, después de todo lo que ha pasado, una de las argumentaciones que vamos a ver, la nota de varios congresistas, es que lo han elegido por cinco años. Que a nosotros nos han elegido por cinco años. Es una interpretación absolutamente llana, ni siquiera purista, sino sonsa, ¿no? Porque si a ti te eligen por cinco años, congresista, y te encuentran robando o matando, te van a votar y hay un mecanismo. ¿Correcto? Te desaforan. Y también si eres presidente y te encuentran robando o matando, hay otro mecanismo, ¿cierto? Entonces, todo eso se vuelve ocioso frente a los hechos. ¿Cuáles son las razones que lo hacen a Carlos Mesías llegar a pensar de que no se van a llegar los 87 votos? Porque hay un conjunto de intereses que recorren transversalmente, desde mi punto de vista, casi todas las bancadas, con la excepción de Albutas, ¿cierto? Que tiene que ver con una mala visión del parlamentario de lo que es su labor. Él cree que ha sido puesto ahí para, digamos, negociar con el Poder Ejecutivo la construcción de un puente o de una carretera en su distrito. Cuando no sabe que, una vez que es elegido parlamentario, no representa a su gobierno, a su región, sino que representa a toda la nación. Y que la mirada debe ser amplia y de conjunto. Pero, además, creo yo que en la lógica de tú me das, yo te doy, se cae en algunas corruptelas, ¿no es cierto? Que han terminado enredando a los parlamentarios que, además, son bastante bizoños, inexpertos, ¿no es cierto? Y creen que cinco años es lo único que tienen y, entonces, hay que llevar la mayor cantidad de agua al molino. Entonces, uno ve, cuando los escucha debatir, cuando los escucha intervenir en el hemiciclo, uno se da cuenta que no solo hay pobreza de ideas, sino también pobreza de espíritu. Ya, pero a ver, cuando le ha tocado hacer a Carlos Mesía tribuno constitucional y presidente del tribunal constitucional, él opta por un camino de vida, ¿no? Yo voy a ser una persona que administra justicia constitucional. Tienes un ingreso. Si quieres robar, vas a robar. Te consideras tu testaferro, tu segundo, tu tercero, tu cuarto, y te la vas a ingeniar para robar. Si el señor Pacheco Mandojón es fiscal, tendrá que ser el titular de la acción penal, y tiene un sueldo, tiene un ingreso. O sea, si tú quieres ser un fiscal corrupto, vas a hacer plata. Y lo mismo cuando eres periodista. Si quieres ser mermelero, vas a ser mermelero. Le vas a pedir plata al alcalde, le vas a pedir plata al ministro, le vas a pedir plata al viceministro, le vas a pedir plata a Vizcarra, a PPK, a Toledo, a Alan García o a Fujimori. Y te harás el loco de un golpe de Estado o de una pandemia. Entonces, estamos hablando, doctor Pacheco Mandojón, de una elección de vida. Y desgraciadamente, este Parlamento grafica horrendamente y te dice que en el Perú hay una gran cantidad de gente que está dispuesta a robar para vivir. Ya está. No es un tema de ideologías. ¿Cómo vendes tu voto? ¿Cómo alquilas tu voto? Porque eres un corrupto. ¿O no? Sí, lo que pasa es que yo creo que, a ver, para cualquier extraterrestre esto sería, el Perú quiero decir, un zoológico bastante interesante desde el punto de vista antropológico y sociológico, porque el Perú tiene estas características a las que has hecho referencia. Pero justamente por eso vamos en dos vías. Mientras tú desde tu programa de televisión pechas a la delincuencia, defiendes la democracia, ofreces razones y no galimatías, mientras tus invitados, como Carlos Mesía, como Domingo García Belaunde y otros grandes personajes que han pasado por aquí, también hacen lo propio, a los delincuentes no les interesa en absoluto las razones, las motivaciones de vida, la que hace referencia a tú y la que hace referencia a Carlos. A estos vulgares y ordinarios rateros, pero que son muy avesados, lo único que les interesa es aprovechar el momento en el que se encuentran para saquear todo lo que puedan. Y estando ellos ahí, se han entornillado de tal manera que utilizando los mismos instrumentos jurídicos pretenden, y lo están haciendo, interpretaciones completamente absurdas, irracionales, como quieras calificarlas, pero sin embargo las introducen en el tráfico jurídico y se convierten en una realidad que luego la denominan política. ¿Digo esto por qué? Porque el señor Aníbal Torres, que ha sido un abogado con 50 años de experiencia o 45 años de experiencia, que ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, que además se arroga la condición de constitucionalista, ha hecho una cuestión alucinante. No nos importa lo que vaya a decir el Tribunal Constitucional. Entonces le pregunto al doctor Carlos, me decía, ¿qué puede decir el Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial y la cautelada? Independientemente de lo que le puede importar a la gente o al señor este abogado. Bueno, yo creo que las expresiones del profesor de la Universidad de San Marcos, Aníbal Torres, son lamentables. Absolutamente lamentables, no solo porque se trata de quien ha ejercido un alto cargo público, sino porque además, como tú lo has dicho, ha sido decano del Colegio de Abogados. y cuando fue decano del Colegio de Abogados, el Congreso de la República ya tenía lista la aprobación de un proyecto de reforma constitucional que permitía en el año 2001 pasar de la Constitución del 93 a otra, o a la del 79. Y él interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley y paró y paró la reforma, o sea, el salto a la Constitución a otra Constitución o a la del 79. Entonces, ahora tenemos la paradoja, ¿no es cierto?, de que es él el que además nos habla, ¿no es cierto?, de que hay que cambiar la Constitución del 93. Pero, lo más grave es que en este caso creo yo que la Constitución, no la del 93, la Constitución con mayúscula está en una grave crisis hasta tal punto que como tú mismo lo has dicho aparecen constitucionalistas por todos lados y en todo momento hablamos de la Constitución y casi siempre los problemas políticos terminan en el Tribunal Constitucional. Esa es una prueba exacta de que la Constitución ha entrado en crisis y eso es justamente también parte del problema, ¿no es cierto?, cuando alguien que ha ejercido el más alto cargo dentro del Poder Ejecutivo como es la presidencia del Consejo de Ministros después de la magistratura del Presidente de la República pueda decir abiertamente ¿no es cierto?, que lo que diga el Tribunal Constitucional a él no le importa. Aparte de que se trata me parece que de una actitud antidemocrática también en alguna medida supone que el señor ha perdido el sentido de la realidad. Bueno, es antijurídica porque a ver, se va a presentar esta demanda competencial pero además hay una cautelar. la lógica dentro de la ignorancia que yo asumo en estos temas es que esto va a demorar. O sea, el día jueves aprobarán con 66, 67 votos la cuestión esta y en 10 semanas, en 10 días, perdón, se irá a votar la vacancia constitucional. En el interín el TCE, si es un mínimo responsable a día de la circunstancia del país, va a emitir una resolución. Esa cautelar ¿qué puede decir? A ver, el Parlamento, los alcances de la medida cautelar son las siguientes porque he tenido la posibilidad de leerla. La medida cautelar dice Tribunal Constitucional lo que yo quiero es que mientras tú resuelves el conflicto de competencia que se ha planteado entre el Ejecutivo y el Parlamento le digas al Poder Ejecutivo que se abstenga de disolver el Congreso. Entonces, ya la primera ministra, Betsy Chávez, ha amenazado en un programa oficial en Canal 7 que ella va a ir en el primer momento en que se abra la sesión a plantear la segunda cuestión de confianza que implicaría la disolución del Congreso. Entonces, en estas circunstancias el Tribunal Constitucional no se puede dar el lujo de cerrar y no convocar a una sesión en la cual pueda calificar el proceso competencial y llamar y resolver lo más rápido que se pueda. Porque, así como están las cosas en una crispación total donde la Constitución no se sabe en verdad qué es porque todos opinamos y damos nuestra opinión, valga la redundancia, es el Tribunal Constitucional que le tiene que zanjar y él es el único que está llamado en este momento a resolver por lo menos desde el punto de vista jurídico o desde ese enfoque racional este problema político en que nos hemos vuelto a encontrar que implica además un problema no es cierto de anormalidad ética. Ya, a ver, vamos a ver la nota pero simplemente lo voy a poner en términos futbolísticos para que lo entienda a todo el mundo el doctor Pacheco le gusta el fútbol a Carlos Bessia le gusta el fútbol y estamos jugando el Mundial imagínense que viene la final del mundo y no sé pues es Brasil Alemania quizá pero antes del partido los jugadores dicen oye los que van a jugar contra Brasil que supuestamente es el favorito mira a ver a mí no me importa esa vaina de la tarjeta amarilla le hace la bala de la bala de plata tampoco me importa un carajo lo de la tarjeta roja y por si acaso al bar no le voy a hacer caso y así estamos entrando a jugar la final del mundo que es en el Perú la final de la democracia cómo es que hemos llegado esa es otra cosa pero lo estoy graficando en los términos más sencillos de entender ¿ya? los que van a jugar contra Brasil que es el favorito le hacen la democracia ¿qué importa? yo te voy a ganar como sea ¿no es cierto? y en términos reales si tú no le haces caso a la María no le haces caso a la Roja y no le haces caso al Bar lo agarras a Neymar en la primera y Philip Butter que es un gordo de 55 años le parte la pierna a Neymar viene Richard Lisson agarra a Pacheco le mete un cabezazo murió la flor sale el arqueo de Brasil Charles Mejía le mete una patada en los testículos los revés ¡pum! ganamos ya está claro pero ahora creo lo que hay que ver es si la expresión del expresidente del consejo de ministras Aníbal Torres ha sido una bravuconada o es que ya hay efectivamente la suficiente fuerza no sé si la policía o el ejército o las fuerzas armadas como para poder ingresar a disolver al Congreso al margen de lo que pueda ya decir el tribunal etcétera eso se llama primacía de la realidad es decir ¿no? yo le rompo la pierna a Neymar el hombre le mete el cabezazo al Charleston tú le metes una patada al arquero de Liverpool a ver ¿a qué campeones tienes que agarrar la copa? ¿no es cierto? ¿cómo hace para la copa FIFA levantarla? a lo bestia se puede la verdad es que nunca se ha podido pero esa manera gráfica y acaso infantil es lo que están planteando porque no hay razones o sea no es un tema de razones de lógica porque es evidente que colisiona con la constitución y estamos en un tema penal pero veamos la nota para que vean que hay algunos que piensan de esta manera media bestial con respecto a la final del mundo desde el punto de vista democrático en el Perú este documento de 102 páginas y que contiene 67 firmas es la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo por permanente incapacidad moral presentada por el congresista no agrupado Edward Málaga quien además dice que tendrían más de 87 votos para vacar al presidente al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos pero eso es al día de hoy puede ser que en 3, 4 días se echen para atrás alguien los compre les ofrezco al ministerio eso va a depender de la integridad y la vocación de mis colegas y sobre todo de su amor por el país mientras el presidente se pasea por Chile en el congreso se adelantaron en presentar la tercera moción de vacancia que dentro de los argumentos se señala el copamiento clientelista de las instituciones del estado y la denuncia constitucional de la fiscal de la nación contra el presidente por sus presuntos vínculos con la corrupción es el momento claro preciso de que se sumen 87 personas ya me voy a quitar los clichés de valientes o no valientes responsables de salvar al país de esta dictadura mañana es matar o morir y a los congresistas que no entiendan esto van a morir van a morir van a morir todo parece indicar que la única manera de salir de esta crisis política es a través de la vacancia y no solo por las intenciones de este gobierno de disolver el parlamento al haber interpretado que ya existió una primera denegación de la confianza sino porque sería el camino más rápido hemos visto el acta del consejo de ministros que no deja lugar a dudas de que hay una intención de someter sino de cerrar al congreso desde mi punto de vista y de título personal creo que deberíamos ir por el lado de la vacancia espero que hayan los 87 votos y vuelvo a repetir 24 firmas de fuerza popular están en esa moción de vacancia los únicos congresistas que no firmaron la moción de vacancia son de las bancadas de Perú Libre el bloque magisterial Perú democrático Perú bicentenario Integridad y desarrollo y Juntos por el Perú incluso algunos aseguran no importarle si el presidente cierra el congreso mira si cierra el congreso el presidente de repente por no darle esa confianza a nosotros de Perú Libre no nos preocupa seguiremos trabajando a favor del pueblo en cualquier ángulo que estemos no hemos firmado porque no está en nuestra agenda ni la vacancia ni el cierre del congreso esta no es la primera vez que se intenta abacar a Pedro Castillo la primera moción de vacancia presentada en diciembre del año pasado ni siquiera fue admitida a trámite en el pleno mientras que la segunda que data de marzo de este año solo llegó a alcanzar 55 votos se lograrán alcanzar esta vez los 87 votos esto es una situación de votos hay 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 situaciones de país que no se pueden negar los actos de corrupción que comprometen al presidente que comprometen a la familia los fugitivos que no se les encuentra algunos miembros de la familia que pasaron todas las carpetas fiscales que están claramente establecidas tras presentar esta tercera moción de vacancia la junta de portavoces del congreso dio cuenta de ella y le envió un oficio al presidente Pedro Castillo notificándole sobre la moción de orden del día en la siguiente sesión del pleno del congreso se consultará la admisión de la moción de orden del día de pedido de vacancia de la presidencia de la república en la siguiente sesión del pleno de este jueves primero de diciembre se votará si se admite a debate esta iniciativa que busca la salida del jefe de estado al final lo que terminará contando son los votos a ver Vladimir Serrón es un enemigo real en todo el sentido de la palabra porque es el primero que dice el presidente se está robando con sus chotanos lo dice el 27 de diciembre del año pasado y seguidamente dice bueno para realmente capturar el poder hay que asegurarnos que sigue el presidente independientemente que esté robando con su círculo chotano lo pone en un comunicado de Perú Libre el día 27 de diciembre del año pasado y él ¿qué cosa dice? yo tengo que conseguir 44 votos con 44 votos nos quedamos sinismo califíquelo como quiera entonces este es el cuadro de la aritmética de la democracia vamos a ponerlo así ¿no? tiene 130 miembros los que han firmado son 67 y todo lo demás están en ámbar o en rojo que a la hora de la hora es lo mismo porque si no están de verde el presidente se queda ¿estamos claros hasta ahí? correcto ya Fuerzas Populares firmados Acción Popular faltan dos de repente puede ser Iles López uno de esos pero en fin de Alianza para el Progreso falta una que no sé si estoy seguro si es Gini Juárez porque Gini Juárez estaba por aquí estaba por allá estaba pero cuidado en más firmó la moción de vacancia ha firmado la demanda competencial y es ministra todo en una semana todo en una semana una locura pero en fin Renovación Popular 9 y 9 Avanza País 9 y 8 falta uno no estoy seguro si en este caso en fin entiendo que falta firmar el congresista Anderson también somos Perú 5 y 3 faltan dos Perú Libre los 16 no va a firmar ninguno Perú Democrático no va a firmar ninguno Podemos Perú faltan los 5 votos de José Luna Galvez que es además el presidente de la Comisión del Presupuesto 5 votos Bloque Magisterial 10 JPP que es evidentemente que está con el gobierno no va a firmar ninguno Perú ese interior son 5 Integridad y Desarrollo son 5 Integridad y Desarrollo es un menjunje necesitas 21 votos no alcanza no alcanza yo entiendo yo no comparto la falta de realismo de donde acá doctor Pacheco haga pues una gimnasia mental una magia de donde vas a conseguir 21 de 63 hasta donde yo sé hasta donde entiendo en la tercera parte lo que pasa es que me parece que los congresistas que están promoviendo la vacancia específicamente el congresista Málaga están haciendo una mala lectura de los 98 votos que han habido para el pedido de autorizar al presidente el proceso competencial ¿por qué? porque los congresistas que no quieren ser defenestrados que son muchos de los que van a votar en contra de la vacancia piensan y creen que el proceso competencial por la vía del proceso competencial el tribunal constitucional va a impedir la disolución del congreso eso es lo que ellos están esperanzados entonces el hecho de que hayan votado por el proceso competencial si yo me quedo en mi chamba está bien que se vaya a castigo así es no 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 que se vaya que se quede ¿no? ¿por qué? porque simplemente el congreso lo que le va a decir si el perdón si el congreso gana el proceso competencial lo que va a lograr el congreso es decirle al gobierno mira ¿sabes qué? tú no puedes interpretar el alcance del voto o si te negaron o no la cuestión de confianza pero la fiesta continúa entonces los 98 votos son para quedarnos el ejecutivo y el parlamento no son 98 votos que se le han volteado al presidente no 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 son 98 votos para seguir bailando porque además digamos la presencia de castillo en el ejecutivo le garantiza la prebenda la chamba para la trampa la chamba para el hijo la chamba para el tío porque además son chambas que no solamente son el ejecutivo sino el ejecutivo le consigue chamba en el organismo público centralizado le consigue chamba en tal en tal o cual gobernatura gobernatura es una agencia de empleos cuando no también le pueden dar billete pero de paso está haciendo también está formando su ejército de burócratas para poder dar la contención correspondiente a la hora que tengan que hacerlo o sea es un te doy pero me estás dando también al mismo tiempo entonces el punto es ¿cómo haces para romper eso? desde mi punto de vista todos los caminos conducen a la fiscalía de la nación porque si la fiscalía de la nación conoce de los niños y conoce de cómo han llegado a los niños y cómo puede llegar a las cuentas de las esposas de los niños cómo puede llegar a la cuenta de la esposa de General Garado cómo puede llegar al amigo de General Garado o a la esposa de Silva o a todos los demás que están cañando una vez que metes preso y lo he dicho 100 veces en el programa métete preso a 3, 4 niños murió la flor porque se alinean nadie se come una carne de 35 años creo eso ya que es muy tarde porque ya comenzó este tema yo lo que creo es que tú has entrevistado además aquí al abogado del presidente Castillo al doctor Benji Espinosa y él ha dicho que lo fulminante sería una prueba directa y eso es justamente lo que ha permitido las vacancias presidenciales de Fujimori de Pedro Pablo Kuczynski que es obligado a renunciar y del propio Vizcarra entonces creo yo que la vacancia presidencial va a ser muy difícil mientras no haya una prueba directa las vacancias presidenciales son digamos fenómenos telúricos terremotos de 9 grados hasta tal punto que no se puede decir por ejemplo se convoca al señor presidente de la república de aquí a una semana para que venga y se defienda no una vacancia presidencial se produce en el día o en 24 horas porque la prueba directa apareció y es tan contundente que no queda otra cosa que ir inmediatamente ahorita la fiscalía tiene una persona que tiene la prueba directa y contundente entonces se llama se llama Samira Bougallé ese es el camino es eso o sea camino que me ha dado cuenta Samira Bougallé tiene la llave de la democracia entonces señora fiscal de la nación ofrezca al señor Bougallé no una como dicen los gringos pues una sombrilla fiscal para el tema de este caso no el señor Bougallé le necesita un toldo un toldo grande 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 que tenga el caso Biodicil que tenga el caso de 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 los cuellos blancos que tenga sus otros todo un toldo a Bougallé le tiene que ofrecer el acuerdo de Odebrecht de ese tamaño es y él tiene la llave él te va por decir yo hice esto tal día tal fecha tal hora así lo hice él tiene la llave gracias vamos a ir a una pausa con paciencia y espero todavía con buen humor si eres empresario estás interesado en implementar un almacén construir una fábrica o tal vez ampliar tus oficinas múdate a la tercera etapa de la ciudad industrial Macrópolis ubicada a solo 5 minutos del puente Arica con acceso directo desde la avenida industrial además de contar con lotes desde 1000 metros cuadrados habilitación tipo condominio ofrece cámara de seguridad 24 7 cerco perimétrico y más si estás decidido en adquirir tu lote industrial con crédito directo ingresa a macrópolis.com.p o visita la oficina de venta en el mismo proyecto Macrópolis es la ciudad industrial del grupo centenario un mundial sin muchas patadas no sé si se han dado cuenta ¿no? al menos es lo que a mí me parece pero en fin hay golpes en la vida yo sí sé para golpes y hematomas use irudit los golpes de todo tipo que son frecuentes son fácilmente aliviables con irudit lo busca y lo encuentra en su farmacia favorita con la garantía en la fórmula alemana de todo Shefarma irudit alivia de golpe pausa regresamos ¡Gracias!